Alejandra Begoria tras flash electoral, Perú será el nuevo Venezuela. La integrante de estos guerra, Alejandra Begoria, no se quedó callada tras conocer los resultados del flash electoral, donde el candidato del Partido Político Perú Libre, Pedro Castillo, sorprendió en el primer lugar a boca de urna. Según los datos, Pedro Castillo alcanzó el 16.1% de la votación. En segundo lugar quedaron los candidatos Hernando de Soto y Keiko Fujimori. Begoria utilizó su cuenta de Instagram para expresar su opinión sobre estos resultados y arremetió contra el candidato Perú Libre. No puedo creer lo que le pasa al país, o sea, una izquierda que no sabe ni sacar un presupuesto, quieren que sea presidente, por eso estamos así, dijo en sus historias de Instagram. Luego señaló Perú el nuevo Venezuela, que bestia, ¿por qué seremos así? Esto es lo que está eligiendo el Perú. Y su último mensaje reiteró, Perú será el nuevo Venezuela, qué horror que le pasa a la gente, lo han escuchado hablar, han visto sus ideales, han investigado lo que es Castillo. Arremetió Alejandra Begoria, súper molesta. Por otro lado, Zahid Palau sufre aparatosa caída mientras está en la nieve. El hermano de Austin Palau intentó tomarse una fotografía mientras esquiaba, pero terminó de la peor manera. Alejandra Begoria grabó bochornosa caída en la nieve. Zahid Palau, el hermano de Austin Palau intentó tomarse una fotografía mientras esquiaba, pero terminó en el suelo, al caer intempestivamente sobre la nieve durante sus vacaciones en Estados Unidos. Cuando quiere sacar el fotón, pero no sabes todo lo que conlleva sacarla, miren el video y ríanse un rato. Alejandra Begoria me grabó todo, escribió el combatiente en la publicación de detrás de cámaras de la foto. Patricio Perodi y Hugo García no dudaron en bromear sobre el tema al comentar que el modelo se fue de muelas. Así mismo, Zahid Palau le niegó un beso a Alejandra Begoria en pleno video. Zahid Palau se negó a besar a su bella enamorada Alejandra Begoria después de que ella le pidiera un beso. El competidor prefirió no besarla con la excusa de que pica. La empresaria explicó que no la quería besar ya que el labial que usa es un hidratante que pica un poco. Es por ello que el competidor no la quiso besar. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.